Morelia se ha integrado al Corredor Central para conformar la primera fase de lo que será la definición de una región mediante la cual se pretende atraer capitales productivos y detonar el desarrollo de lo que se ha denominado el Diamante de México. De acuerdo con Marco Ávila Vega, alcalde de Querétaro, se espera que al menos aumente la inversión en un 200% en los próximos cinco años en beneficio de 22 municipios que se espera se sumen al Corredor Central. Para generar una afectación en el cambio climático, ir a procesos de ahorro en materia de energía, nos permite coincidir en un proyecto particular que es la sustitución de todas las luminarias en ambas ciudades. Estos son retos de grandes dimensiones, porque lo que está haciendo el municipio de Morelia y el municipio de Querétaro es anteponer esa idea antigua de que el gobierno municipal tiene que esperar a que los gobiernos estatal y federal les otorguen recursos para participar de la transformación cuando los propios ayuntamientos tienen la capacidad para lograrla. Por su parte, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, detalló que además de lograr atraer más capitales y empresas, se podrá generar empleos mejor remunerados y condiciones generales de vida más satisfactorias para la población de los municipios participantes. En donde este estudio regional posiciona a Morelia, Querétaro y León como las ciudades que están en el corazón del diamante de México, conformado por los vértices de la Ciudad de México, Querétaro, León, Guadalajara y Morelia. Y en este proyecto que ahora comparte con nosotros Querétaro del Corredor Central, en donde invitan a participar a Morelia, pues no hay más que la coincidencia de las visiones municipales entre estos municipios para hacer algo distinto en nuestro país. Por supuesto que otra gran coincidencia es esa visión municipalista de desarrollo a partir de lo que es la célula primaria de atención a la ciudadanía y de las necesidades más básicas de la población. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.